Qué bonito cuando te veo ahí, qué bonito cuando te siento Qué bonito pensar que estás aquí junto a mí Qué bonito amor Qué bonito cuando me hablas Saga, qué bonito cuando te callas Qué bonito sentir que estás aquí hoy junto a mí Qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme tú a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no pare de notar Y que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Qué bonito tu pelo negro haga Qué bonito tu cuerpo entero Qué bonito mi amor todo tú sé Sí, tú sé A chatero Qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme tú a ti Y a tu lado ponerme tú a cantar como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no pare de notar que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Qué bonito cuando acaricio haga tu guitarra entre mis manos Qué bonito poder sentirte así junto a mí ¡Muy! Que bonito sería poder Y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no pare de notar Y que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Que bonito tu pelo negro Que bonito tu cuerpo entero Que bonito mi amor Todo tu ser Si tu ser No, no Que bonito es Que bonito es Que bonito es Que bonito es tu ser Que bonito es tu ser Que bonito es tu ser Mi amor Gracias Madrid de mis amores